En el Museo del Dibujo, Federico, otra sorpresa para hoy, qué bien. Así es, Ron y Marina, estamos ubicados en Corrientes de Conquista, más precisamente la Sindicatura General de la Nación, porque acá se está presentando la segunda muestra, el segundo festival internacional de historietas de Buenos Aires. Historietas que uno va a poder venir a ver acá, que va a recordar lo que tiene que ver con Paturuzú, Misterix, Horacero, D'Artagnan, muchas historietas que, bueno, que creo que vienen los recuerdos a la mente de muchos, justamente para recordar un poco aquellas historietas que ilustraron a la infancia y en algunos otros casos a la adolescencia de varias personas. Quien me acompaña a mi lado es Hugo Maradei, quien es el presidente del Museo del Dibujo y la Ilustración. Hugo, bueno, muchas gracias por recibirnos. Acá que se puede decir que es parte también de tu casa, ¿no?, que esto es obra tuya. Bueno, sí, esto, la obra es del Museo del Dibujo y la Ilustración, que yo presido, pero hay obra de varios coleccionistas. Y esto, espero que sea mi casa, es la primera muestra que estamos haciendo y estamos muy complacidos que nos hayan recibido acá, porque en realidad lo que nosotros buscamos con el museo es mostrarle a la gente todas estas cosas que normalmente tienen que ver mucho con la infancia de cada uno, porque todos tuvimos vivencias cuando éramos chicos, en diferentes edades, con todo este tipo de cosas. Exactamente. ¿Qué te parece si mientras vamos contando un poco a la gente, vamos haciendo una recorrida por el museo y mostrando un poquito más o menos lo que estamos acá mostrando en esta gran muestra de este festival? Yo tengo, te comento, Hugo, tengo 33 años, así que si nos vamos acercando, acá veo la historieta de Patruzú, que te digo que fue una de las que me acompañó en gran parte de mi infancia. Bueno, esta es quizás la historieta por excelencia argentina, dentro de las cosas cómicas, y fue hecha en el año, estos son originales, que datan del año 1938, 1939, o sea, son de las primeras historietas que las hizo Dante Quinterno, que fue el creador del personaje. Previamente, Dante Quinterno había trabajado en otros medios, y había creado otros personajes, por ejemplo, en el diario Crítica, y en otras revistas importantes de esa época. Como algunos que vemos por acá, por ejemplo. A ver, mostrame eso. Creo que quizás es la obra más antigua de acá. Esto es del año 1928, 1929. Era un personaje que se llamaba Don Fierro. Este personaje es parecido a Isidoro Cañones, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Si vos lo mirás, esto es previo a Isidoro Cañones, y previo a Patoruzú. Y es un personaje que tiene, de este personaje yo creo que Quinterno sacó ambas cosas. El personaje principal no era este, sino que era el viejito que está ahí al lado, que era Don Fierro, que por supuesto estaba sojuzgado por la mujer. Vamos moviéndonos y vamos mostrando algunas de las partes de las muestras también. Que me decías, Hugo, este lugar está dividido en dos partes. Esta parte estamos viendo acá, ¿cuál vendría a ser? Acá lo agrupamos. Toda esta parte es la parte, digamos, del humor, la historieta. Y acá tenemos obras de los más importantes artistas. Estas son un poco más antiguas, las que está mostrando la cámara. Son de la revista Patoruzú, que es una revista que empezó a salir en el año 1936. Y que, aparte de tener la historieta, tenía dibujos de otros artistas, como eran Blota, Ferro, Mazone, León Poch. Después ya acá entramos con Divito, que también trabajó en Patoruzú, pero después tuvo su propia revista que se llamaba Rico Tipo. Y en ese momento los dibujos eran un poco más audaces, porque como estamos viendo las figuras y las siluetas, las mujeres, algo que no veíamos tan seguido. Claro, y vos fijate que hay, que es un tipo de mujer muy actual, ese dibujo que estamos mostrando es del año 1955, más o menos. O sea, este era un hombre que estaba adelantado y las tenía a las chicas en la imaginación, porque realmente no existían ese tipo de mujeres en ese momento. Bueno, después acá, dentro de otra cosa, que también es un clásico, es la tapa de la revista Villique, que es una revista que se vendió prácticamente en toda América, y que acompañó a los chicos en sus tareas escolares y todo eso. Que aún acompaña, ¿se puede decir que dentro de la historieta de la muestra que hay acá? Creo que todavía sigue saliendo, me parece que es la única revista de todas estas que sigue saliendo. Pero tenemos datos en el museo de que tenía una venta importante, por ejemplo, en Miami. Se vendía y en toda América se vendía. En estas revistas se imprimían aquí, pero realmente tenía una difusión por toda la América de habla hispana, lógicamente. Si seguimos por la muestra, también vamos a ver obras como también de Kino, de Fontana Rosa, exactamente. La obra es de Kino, que Kino, como todos sabemos, está radicado. El personaje principal de él es Mafalda, y está radicado hace muchos años en España. Y la que está al lado, que ahora seguramente la va a enfocar el joven, es también de otro clásico, que fue Fontana Rosa, que lamentablemente se murió joven hace pocos años. Este es un dibujo que representa Inodoro Pereira, que fue el personaje quizás principal de él. ¿Cuánto perdieron ahora los adolescentes que no encuentran esta historieta? Porque sabemos que esto fue parte de la vida de muchos adolescentes y muchos chicos, que puede ser de toda edad, también de toda edad, que justamente creo que la historieta marcó un antes y un después, ¿no? Claro. En mi generación prácticamente el único entretenimiento que teníamos era esto, era la lectura, la lectura de las historietas, tanto las historietas cómicas como las historietas serias, que ahora vamos a pasar a ver. Vamos siendo... Y realmente, mi generación fue fuertemente marcada por todo este tipo de cosas, porque básicamente no existía televisión, existía cine, y después todas las revistas, que en muchos casos lo reproducían lo que el cine mostraba. Porque, si vos te fijás, la historieta, secuencialmente, tiene algo de cine. Acá vos estamos viendo obras de Hugo Pratt, reconocido, historiador y dibujante internacional. Claro. Este es un italiano que, como muchos europeos, estuvo radicado en Argentina y hizo una gran obra aquí. Y después se volvió a Italia y es realmente el número uno en todo el tema historietístico. es un fenómeno que inclusive lo utilizan fuertes compañías que venden productos masivos y lo tienen incorporado a sus propagandas. O sea, es una persona con mucho prestigio en el exterior. Estos son, lo que estamos viendo, son obras que él hizo para otro de los fenómenos que hubo, no como dibujante, sino como guionista, que fue Oesterger, el creador de la gran historieta argentina que es el Eternauta. Todos estos originales que están mostrando son con guion de Héctor Oesterger y eran de las revistas Hora Cero y Frontera que eran de la editorial de Oesterger. Eternauta, la historia de Juan Salvo, ¿no? La historia de Juan Salvo que esa empezó a salir en forma semanal, secuencial. O sea, la gente esperaba el siguiente capítulo para recibir y ver qué pasaba. con eso. Trata de una invasión de extraterrestres a Argentina. ¿Qué te parece si nos vamos acercando algunas de las obras? Así lo vamos mostrando también. A ver, a ver, ¿cómo estamos? Tiene que ver justamente con la revista Ola Cero. ¿Con qué? A ver. Este es un dibujo del Eternauta pero que fue hecho posteriormente. Este tiene guión de otro guionista que se llama Paul porque ya había desaparecido Héctor Oesterger. A quien sumamos también a la charla es a Ron y a Marina porque son muy fanáticos de estas historias y seguramente te quieren preguntar algo. Claro. Perfecto. Sí, claro que sí. Gracias en serio por recibirnos en esta muestra para que la gente esté las viñetas sueltas de la historia argentina tanto tiene que ver con nuestra historia. En realidad hoy sí. Yo el otro día iba a la Feria del Libro y la verdad que Gaturro, por ejemplo es una historieta se hace historieta y los pibes están conmocionados con esta veía a chicos de 10, 12 años 6, 7 años que verdaderamente estaban fascinados o sea que todavía sigue siendo un tema para que los pibes obviamente lo puedan leer y estamos hablando de una creación de Nick a partir de todo lo que usted estudia habitualmente ¿hay alguna que pueda decir es el emblema de la historieta argentina? ¿es la más divulgada? ¿que estamos hablando de Mafalda? ¿del Eternauta? ¿cuál? O sea dentro de la historieta seria realmente el emblema es el Eternauta y dentro de la historieta cómica yo creo que es Patoruzú pero también un punto muy fuerte es Mafalda de Quino claro claro o sea que son quizás las más populares de todas las más emblemáticas pero esto sí lo que vos comentás de Nick es un fenómeno es un fenómeno impresionante que exponemos normalmente en la feria del libro ahí realmente es el autor que tiene mayor cantidad de cola para que le sumen sus ejemplares sí, era impresionante el día que estaba él firmando que iba a ser ahí el personaje de Arturo la verdad que era impresionante la verdad que le agradecemos mucho por habernos recibido por habernos a puertas de este lugar para que la gente lo pueda visitar entre el 27 de mayo y el 26 de junio gracias en serio un gusto perfecto aprovecho para darte el horario de la muestra de lunes a viernes de 11 a 18 perfecto de 11 a 18 puede ir la gente si tus televidentes necesitan más información pueden consultar el sitio del museo es www.museodeldibujo.com perfecto para terminar te quisiera mostrar una cosa que es realmente muy interesante dale como no José Muñoz que es un artista argentino muy reconocido en Europa y que le dieron un premio muy importante el año pasado acaba de hacer una historieta con la vida de Carlos Gardel que es la que están viendo ustedes ahora en pantalla que buenos dibujos y está en francés y está impresa allá en Estados Unidos claro no nos metamos después con la polémica si era francés si era uruguayo y eso porque argentino sabemos que no era lamentablemente eso seguro que no lamentablemente pero bueno si pero no era argentino pero era nuestro una